Una mano atrás, otra delante. Un jodido, para que no se te quiera aguantar. Pues mira, como ese niño, a ver, tiene como... Sí, mira. ¿Verdad? Mi que voy, si me contó una, también, así que me quiero acordar. Y él dijo que... A ratito, mi hijo. Gracias. A las 7 de la mañana. Que era... Pocas gentes las que había aquí. ¿No había nadie? ¿Lo que había? Yo creo que su tío José y otra, la persona que les dijo, ¿verdad? Era la única persona que había. El carmelote me amenazó. Ay. Estaba yo de la brillera ahí abajo. Pues yo hacía la brillera por mí. Y... Yo estaba arriba en el horno, cargando el horno. Vendiendo la brillera. Estaba el juez cargando. Yo se lo vendía a los papás de altura. Estaba buscarle la troca de la brillera. Llegó a los carmelotes. Ah, porque llegó... Llegó... Un día antes, llegó a los carmelotes y... 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 Y me dio Alfonso. Y como el tío Alfonso me había vendido un caro... Un caro de basura. Me lo llevó a Candelgas, pero... Era de mi tío Alfonso el negocio. Entonces, me dijo el tío Alfonso... Chuy. Dijo, vence, dijo. Me le das los veinte pesos que me debes. Saludas a aquí a don carmelote. Y ahorita no traigo. Y que Nath te va todos los días para allá. Que llegue mañana en la mañana. Llega mañana en la mañana por ahí. Dijo, no. Que llegara. Este Nath. Y a los dos días fue a don carmelote. Dijo, vence, 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 vence. A mí no me... Me apuntó. Me apuntó. Dijo, no, dije. Que no le tengo miedo a su pistola. Dijo, porque usted es el más culo de todos los días. Anda. Dijo, el que mató a Román Díaz se mató por su pasilla. Él me apuntó toda la historia. Que según a César entrampó la pistola al rifle. Y el que se veía que tenía trampado era el culo. ¿Qué? Yo... Se metió la pistola y sacó el rifle. Y yo te rojé yo. y ahora sí y se fue bien y no sé qué me platicó mi hijo se trae un tranchetón es que tiene un cuerno de chivo todos bien armados estaba yo y en el puesto y hoy llegó don Carmelotti y se metió y llegan aquí yo lo vi que entró y se metió hasta dentro nos vamos a sentar sacó el tranchete y se le puso la mentira ya que la punta estaba casi metida sin la carne y dice no sea culo no se ponga con personas de su edad y don Carmelotti dijo no pues póngase con personas de su tamaño cabrón entonces no piste sacar la pistola no Carmelotti se la saca y le da un pistola con la cabeza con el control no con la cabeza dependiendo a su sobrino con los ojos no se meten ¿verdad? mira de ahí para acá ahí le dejó la pistola a don Chico cuando venga don Carmel ya de ahí para acá no hay una pistola no yo no le debía nada yo me había pedido una bicicleta y me dijo los 20 pesos la pastura dijo legalmente si quiere pagárselos a él pero como llegó echando pedo no pudo ni como aclarar yo a usted no le debo ni un pinche así ni cobre si te lo está por yo no le debo a usted nada no le debo